Llegaron las Chivas, ya están en liguilla, van por el Atlas a hacerlo papilla. Sus jugadores se creen maravillas, si siguen así acabarán de rodillas. Creen en el rebaño que este es su año, olvidan que Chivas TV se fue al caño. La Copa MX fue su primer paso, no es suficiente para el equipazo. Oye Matías, ya no te rías, ese pulido es puro ruido. Que no adviertes que cuando pierdes se ponen muy malos los chivermanos. Perdieron la ida, ya veo las lágrimas, no tengan miedo, no van contra las águilas. El Tortas, la Chofis, el Jumel Salanís, no asustan a nadie. ¡Les ganó a usted San Luis! ¡Bum! ¡Bravo! Pongan aplausos bien en este escenario. Un poquito más para atrás.